¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestros miércoles de abdomen. En esta ocasión les traigo una rutina de abdomen quemagrasa. Así que además de tonificar, vamos a quemar la grasa que lo cubre. Así que ya sabes, toma tu toalla, toma tu agua y vamos a comenzar. Perfecto, para esta rutina vamos a hacer 6 ejercicios, 40 segunditos para cada ejercicio y 15 segundos de descanso entre cada uno de los ejercicios y vamos a hacer un ejercicio alterno. En esta ocasión vamos a hacer jumping jacks a lo máximo que puedas, la máxima velocidad. Ok, vamos a empezar con nuestro primer ejercicio. Colocas tu mancuerna de frente y vamos a ir cruzando lado a lado. 40 segunditos, así que vamos a comenzar. Manos detrás, comenzamos. Eso es. Vamos a rodearla. Vamos a evitar tocar el suelo en todo momento. Simplemente vamos a ir girando. Excelente ejercicio para toda la parte baja de nuestro abdomen. Trabaja de una forma increíble. Y también trabaja la parte superior del abdomen. Vamos. Uno a uno, girando, girando. Poquito antes de que llegues al suelo levantas. Vamos. Vamos. Tres, dos, uno. Oh, muy bien. Muy, muy bien. Ok, seguimos. Nuestro siguiente ejercicio vamos a hacer jumping jacks. Ok. Prepárate. Hazlo lo más rápido que puedas. Ok. Vamos. Comenzamos. Eso es. Abre y cierra. Vamos. Vamos. Vamos muy bien. Sigue conmigo. Muy bien. 15 segundos más. Vamos. Excelente. Vamos. Tres, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien. Siguiente ejercicio. Dejamos la mancuerna ahí. Posición de plancha. Bajamos. Subimos y tocamos. Bajamos, subimos y volvemos a tocar. Ok. Prepárate. Dos, uno. Vamos. Bajamos. Tocamos. Eso es. Muy bien. Excelente. Con fuerza. Que se sienta ese trabajo del núcleo. Eso es. Vas haciendo un excelente trabajo. Vamos. Última. Muy bien. Seguimos. Ok. Igual. Jumping Jacks. A lo máximo que puedas. Ok. Comenzamos. Ahora. Eso es. Abre y cierra. Con fuerza. Tú puedes hacerlo. Muy bien. Eso es. Vamos bien. Quemando mucha grasa. Que si sientes a quema de calorías. Vamos. 15 segundos más. Eso es. Muy bien. Bien. Cuatro. Tres. Tres. Uno. Excelente. Siguiente ejercicio. Ok. Elevamos piernas. Subimos. Russian twist. Ok. Vamos. Prepárate. Comenzamos. Comenzamos. Subimos. Russian twist. Regresamos. Eso es. Muy bien. Mantenemos las piernas en todo momento elevadas. Sin tocar el suelo. Vamos. No hagas trampa. Eso es. Muy bien. Vamos. Muy bien. Sigue conmigo. Eso es. Muy bien. Excelente. Seguimos con nuestros jumping jacks explosivos. Ok. Prepárate. Vamos. No dejes de moverte. Vamos. Comenzamos. Eso es. Vamos. Muy bien. Arriba y abajo. Vamos. Sube esas manos. Que se vean esos brazos arriba. Muy bien. Vamos. Excelente. Aprieta tu abdomen. Vamos. 10 segundos más. Eso es. 4, 3, 2, 1. Muy bien. Ok. Siguiente ejercicio. Crunch invertido. Pero vamos a mantener nuestro torso arriba. Para mantener una tensión constante en el abdomen. Subimos y bajamos. Manos abiertas. Vamos. Eso es. Perfecto. Muy bien. Eso es. Que se sienta ese trabajo abdominal. Eso es. Que se apriete ese abdomen. Vamos. Aprieta, aprieta, aprieta. Fuerte. Tú puedes hacerlo. Vamos. Vamos. Eso es. Última. Muy bien. Eso es. Seguimos. Ok. 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Eso es. Vamos. Vamos. Con fuerza. Que se vea esa actitud que tienes para cambiar. Por lo mejor de ti. Tú puedes hacerlo. No te rindas. Voy contigo. Vamos. 10 segundos más. 4, 3, 2, 1. Muy bien. Siguiente ejercicio. Crunch con piernas cruzadas. Igual. Vamos a subir aquí hasta donde está la tensión abdominal. Y regresamos. Sin tocar con la cabeza nuevamente de regreso. Ok. Mantendo tensión constante. Bajamos. Subimos. Eso es. Controlado. Y eso es. Controlado. Y aprieta fuerte. Aquí aprieta fuerte. Que se siente esa tensión. Eso es. Aprieta ahí. No jales la cabeza. Que sea tu abdomen el que se contraiga. El que hace el crunch. El que hace el esfuerzo. Vamos. Llega hasta donde se sienta la tensión abdominal. Y regresamos. Eso es. Llegamos. Y regresamos. Muy bien. Eso es. Excelente. Vamos. Estamos por terminar. Así que no te rindas. Seguimos juntos. Prepárate. Vamos. Comenzamos. Eso es. Muy bien. Muy bien. Vamos. Sigue conmigo. No te rindas. Tú puedes hacerlo. Vamos. Y segundos más. Muy bien. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Excelente. Nuestro último ejercicio. ¿Ok? Los poderosos mountain climbers. ¿Ok? Vamos a darle lo más que podamos. Lo más rápido y fuerte que podamos. ¿Ok? Vamos. Comenzamos. Con fuerza. Apretate abdomen. Vamos. Sube. Sube. Uno. Uno. Eso es. Vamos. Vamos. No te rindas. Apretate abdomen. Venga. Vamos. Diez segundos más. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Excelente. Excelente. Ejercicio. Y rutina. Danificamos. Además de esto. Quemamos calorías. Para poder empezar a lograr esa definición abdominal. Pues espero que te haya gustado esta rutina. No olvides darle like. No olvides compartir. Y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas rutinas. Pero lo más importante déjame aquí abajo tus comentarios. Para saber que otras rutinas te gustaría ver en el canal. Pues esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos. Hasta la próxima sesión. ¡Suscríbete al canal!